¡Su salud! Hablaremos del colesterol infantil con Dore. ¡Tantas batizorpresas! ¿Será? ¿Acaso, Dore? Quiero ver... ¡Dore! ¡Ay, qué bonita de niño! ¡Te ataqué con unos cuantos videos! Oye, ya habéis sabido, me traía mi escoba para yo también volar. ¡Qué bonita niña! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Mira, mira a quién nos está recibiendo. Mira, te platico. ¿Cómo estás, Dore? ¿Qué padre viene? Oye, me encantó. Pero lo mejor es la diversión. La verdad es que es un programa divertido. ¡Ay, sí! La verdad es que no, ya estamos pasando tan bien aquí. ¡Ay, sí! Te lo juro que sí, qué padre, aparte hay muchos niñitos. Sí, que ahorita nos van a ver a todos. Oye, Iván es una princesa. Ay, mi vida, muchas gracias. ¿Qué me puedes decir de los tuyos? Y no vinieron, ¿no? Ay, yo te doy un buen besote. Hoy los vamos a tener en Sazonarte. ¡Ay! Ay, tiene que ver, Adore. Todo el tiempo quería lavar los platos. ¡Ah! Dile que esos... ¿Ya puedo lavar los platos? ¿Ya los puedo lavar? Eso se cambia con el tiempo. Sí. Sí. Aprovechala ahorita que quiero. Aprovechala. No creo que quiera, la verdad. Oye, para poder seguir jugando con nuestros niños y que estén bien sanos. Ay, sí, es bien importante. ¿Qué nos vas a recomendar? Fíjate que cada día son más los niños que intentan padecer de colesterol. Sí, desde chiquitos, sí. Tienen dos añitos y ya traen el colesterol volado, ¿no? Ahí les va, miren, lo más importante primero es durante el embarazo, las mamás no deben de subir mucho de peso porque entonces hacen que los niños tengan una propensión a la obesidad. Y les voy a decir por qué. La hormona que nos dice, ya estoy satisfecho, se muta. Entonces el niño, ya cuando va creciendo, empieza a tener defectos en esa hormona y sus, ahora sí que para saciarse requiere un poco más de alimento, ¿no? Esa es la primera. La otra es que tenemos a lo mejor unas malas ideas, nosotros como papás, sobre la leche. Resulta que a los niños les empezamos a dar leche por el ruido del calcio y todo esto. Claro. Y no nos damos cuenta que la leche entera está llena de grasas saturadas, que es, ya saben, potencia número uno para levantar el colesterol en sangre de los niños. Entonces habría que darles leche descremada que sería mucho más conveniente, ¿no? Cuando le cambiamos... Leche de soya también puede ser. O leche de soya. No, la soya no, fíjate que no. Todavía no tan chiquita. Ya voy a decir por qué, porque como tiene fitoestrógenos, luego puede provocar crecimiento de vello prematuro. Entonces eso tampoco queremos. No, pero por supuesto que no queremos eso. Es que les hacemos más daño pensando que los vamos a consentir. O con el antiguo mito de, como decías, desde el embarazo. Estás embarazada, comes por dos. Come dos. Contra el colesterol. Contra el colesterol. Duro contra el colesterol. Sí, no, es de verdad que sí, ¿eh? Es bien importante. Luego se nos olvidan los dulces. Los dulces le dan tan durisísimo el colesterol. Hay que darle, sí, hay que darle, son niños, ¿no? Fíjense que eso me encanta. El Día del Niño se festeja desde el 52, 1952, hace poquitito. O sea, a mi papá no se le tocó así, miren. Por poquito. Pero a nuestros abuelos, pues no les tocó y los trataban como adultos chiquitos. Los educaban como adultos chiquitos, ¿no? Hoy ya tenemos ese respeto hacia los niños y entendemos que son niños. Y pues sí, el Día del Niño queremos darles dulces y todo este rollo. Y pues nada más hay que dárselos, claro que hay que dárselos, pero con moderación, ¿no? Nada más que el dulce, el dulce, realmente sí conocemos que sea la excepción. De ahí en fuera el postre siempre se puede suplir con fruta. Bueno, tantas cosas que nos has hecho ricas aquí. Los cajitos con crema. Sí, exactamente. ¿No? Que si hay niños que nos están oyendo no les vamos a caer nada bien. Oigan, mamás, ahí les va otra mala noticia. Los jugos de manzana. Sí, les damos juguito, te lo juro. Les damos juguito de manzana como si fuera agüita, ¿no? De que, ay, tiene sed y le pones agüita de manzana para que no se deshidrate ni piensa qué. Saben que tiene, yo creo que, bueno, tiene como un 15% más de azúcar que un refresco. O sea, muchísima. Pero rebajadito, rebajado para que les quede a lo mejor el sabor, pero mitad juguito, mitad agua. Pero pues yo les recomiendo una naranja de naranjita recién exprimido. Natural. Naturalito y les van a dar muchas, muchas más vitaminas, ¿no? A lo mejor le quitamos la fibra, pero no importa, los hidratas. Pero realmente si el niño lo que tiene es sed y ya tomó su juguito en la mañana, entonces es necesario darle nuevamente jugo. No, pero es como, fíjate que traes en la pañalera tu juguito de manzana para que, con el calor y quién sé qué, para que no se te deshidrate. Porque dicen que la manzana luego es hidratante, quién sé qué, que te repone. Pero es más bien como cuando es refresco, ¿no? Por el sodio, digamos, del refresco. Por el sodio del refresco es tan fatal. Pero el jugo de manzana de Trapa. Sí, 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 el de chiquitos. No, tienes que ver. ¡Ay, yo no veo mucho! Mira, esos son los tipos de botanitas que les queremos dar a nuestros hijos, ¿no? Frutita con chile, el manguito. Y camita. Y camita. Qué rico se me antojó, ¿eh? No, además, más bien yo creo que los que sufren a la hora de alimentar a los niños son los papás, porque somos nosotros los que estamos mal acostumbrados a comer. Pero si a un niño desde chiquito le enseñas, no te va a pedir lo otro. No va a pedirte lo que no conoce a lo que no está acostumbrado. Es más, les garantizo, si a un niño lo alimentan muy sano, como dicen, hasta el primer año de vida evitando tales alimentos. Y posteriormente le das todo súper sano, él mismo no te va a pedir los dulces acostumbrados. Claro, ¿saben qué me pide mi hijo de lunch? Y no es broma, ¿eh? No es broma, brócoli. ¡Qué bueno! ¡Qué sano! Pero, ay, y esa, para que comiera el brócoli me tardé, tuve que hacer todo un show de que yo era un dinosaurio y me iba a comer los árboles. Impresionante, pero le encantó la idea y ahorita ya le gusta el brócoli, le gusta el betabel ralladito con chile. O sea, hay cosas sanas que le podemos dar a nuestros hijos que les van a ayudar a tener un nivel, ahora sí que, sano de grasa. Y les voy a decir por qué es importante la grasa. ¡Ay, es Ivana! ¡Es Ivana por ahí! ¡Tágenos ruidos! Sí, mi amor. La grasa es lo más importante para el desarrollo cerebral de los niños. El DHA es lo que va a hacer que estos hijos nuestros sean inteligentes. Y en el pescadito lo encontramos. Y en el pescadito lo vamos a encontrar, vamos a hacerles deditos de salmón con ajonjolí o con alegrías, ¿sabes? Con el amaranto. Les podemos hacer pollitos. O sea, hay muchas opciones de tener sanos a nuestros hijos y no necesariamente con bollería y cosas así. Y de verdad no se pierdan sazonarte hoy porque mis niños están increíbles. Tienen que verlos disfrazados de chefs. ¿Y qué? Viene Diego, el hijo de Leslie. La jefa. Y también viene Cristóbal, un amiguito de Tivo que le gusta mucho cocinar. Nos la pasamos increíble. La verdad, lo tienen que ver hoy a las 11. Y vamos a hacer trufas, brownies prácticos y unos coctelitos de frutas. Ay, qué rico, qué rico. Además, simplemente con los colores de las frutas en ese coctelito, pero es... La mitad se la comieron, ¿eh? Díganme si no le va a gustar a sus niños. Les va a encantar. Claro que sí. Por supuesto, es cuestión de educación. Bueno, mi sobrino, ¿sabes cómo pide el agua? ¿Cómo? Dice, ¿de qué quieres tu agua? De simple. De simple. Claro, los míos decían de sola. De sola. Y quiero aprovechar para mandarle un beso enorme a mi cuñada Tote, te quiero. Está recién operada, te mando mucho, mucho, mucha fuerza. Para que te recuperes muy pronto y muchos besos te quiero. Como esa fuerza. Así, de más mal.